CERNATUR junto a autoridades de la zona lacustre de la Araucanía dieron inicio a la etapa de confección del plan de acción asociado a la zona de interés turístico. En su abreviación, la SOIT es un instrumento que se utiliza para fomentar la actividad turística en diversos territorios de nuestro país. En este caso serán las comunas de Curarreüe, Pucón y Villarrica. Un plan que durará aproximadamente nueve meses. Se realizará de igual manera que en las ocasiones anteriores, mediante mesas comunales donde el rol de los municipios es fundamental. Actualmente la municipalidad también está actualizando su plan de desarrollo comunal y se están recogiendo todas estas inquietudes de la comunidad organizada y también individual para plasmarla. Y efectivamente existe una aprehensión respecto de estos proyectos, pero creo que estamos en la etapa todavía de analizar bien cuáles son las ventajas y desventajas que presentan estas iniciativas. Los resultados esperamos por los concretos ya a fines de este año, en conjunto con los municipios que estamos trabajando en la SOIT y esperamos lógicamente que estos resultados se vean en el corto plazo. Esperamos que aquí a dos o tres años y lógicamente poder trabajar también en conjunto en una instancia mayor de poder hacerlo normativo y no indicativo. Para este plan las mesas de trabajo estarán conformadas por el mundo público y privado, que serán los encargados de identificar las brechas actuales del sector, de determinar las actividades y proyectos turísticos y establecer responsabilidades y plazos para la SOIT. Mesas que en todo momento estarán acompañadas por Cernatur y que esperan conectar estas zonas de interés con la SOIT de Panguipulli, formando la ruta escénica, parques nacionales, lagos y volcanes. Se ha planificado ya y se desarrolló una actividad con una jornada de trabajo con Pichusquén y ahora hemos agendado esta semana el inicio del proceso de trabajo y de planificación con la comuna Toltén. Claramente aquí nosotros apostamos en su minuto por trabajar con los territorios que manifestaron un interés por utilizar este instrumento fomento, donde los actores estaban concientizados y era disponible y viable iniciar un esfuerzo por parte nuestra. Por eso que los esfuerzos que hemos desarrollado han sido específicamente con, principalmente con la zona lacustre y con la comuna, o con la zona de Curacaustín. Se espera que la SOIT lacustre esté terminada a fines de este año, para ser presentada a comienzos de 2017. Las autoridades confían en el trabajo de toda la ciudadanía junto a los municipios, para seguir impulsando a la zona como un lugar privilegiado para el turismo. Las autoridades confían en el trabajo de la ciudad de Curacaustín.